Música Gracias por asistir a esta rueda de prensa de presentación de la imagen o de las imágenes que vamos a desarrollar este año en nuestra 35 Ferias de Artesanía Pinolere 2020 y la décima Feria del Queso Pinolere 2020. Esta es una de las novedades de este evento. Este año hemos querido fusionar las dos ferias juntas debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos y vamos a desarrollar esta actividad los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Parque y Museo Etnográfico de Pinolere y también como novedad comentarles que haremos ese mismo fin de semana una feria online, una feria virtual para desarrollar también esta actividad. No vamos a hacer como otros años una feria dedicada a un oficio, a una isla o a un elemento determinado, sino que los protagonistas serán todos los artesanos y todos los oficios porque están pasando un momento muy complicado y muy delicado y por eso hemos querido que todos ellos sean los protagonistas y por eso son la imagen de nuestros carteles de este año. Para nosotros poder montar esta feria de artesanía presencialmente, porque la feria se va a hacer, si no es presencial va a ser virtual el fin de semana, pero desde el punto de vista presencial sí nos gustaría transmitir que esto va a ser una feria segura, muy segura, porque así nos lo obliga a realizar la normativa vigente en esta materia con respecto a la pandemia. Ese fin de semana de noviembre nosotros esperamos que se pueda desarrollar con todas las garantías la feria porque nosotros hemos presentado a la Consejería de Sanidad, que en este momento, o sea, que tiene las competencias para poder autorizar cualquier actividad, cualquier evento en Canarias, hemos presentado el plan anticontagio, anticovid 2019, específico para el Museo y Parque Cernográfico de Pinoleres. Eso trae consigo el que la feria no va a ser la feria que nosotros hemos pensado que se podía desarrollar en Pinoleres, no va a ser una feria de masificación, porque no se puede hacer. Vamos a hacer una feria exclusivamente comercial, con el control de aforo, con un circuito, con una entrada y una salida exclusivamente, con la venta de entradas por Internet. La gente tendrá que adquirir su entrada y con tramos horarios para poder asistir. Una cosa tan sencilla como esa. Y, por supuesto, será obligatorio el uso de las mascarillas y la utilización del gel hidroalcohólico y, además, tener las distancias de seguridad que nos obliga la normativa vigente. Pretendemos, por tanto, hacer una feria exclusivamente, en este caso, o eminentemente, lo más comercial posible. No una feria, como hacíamos otros años, con eventos culturales, con exposiciones, con actuaciones musicales, con talleres que hacían que Pinaleres se convirtiera en un referente ese fin de semana de la artesanía y de la cultura popular. Pretendemos, este año, ya en una mano al sector, pero con estas características determinadas. Y quiero, pues, comenzando con lo que finalizó la asociación. Es decir, creo que estamos en un momento difícil, en un momento donde pues la pandemia ha puesto muchísimos obstáculos a todos los sectores, inclusive, y yo creo que mucho más, ¿no?, al sector artesanal en la isla de Tenerife. Y, por tanto, es de obligado cumplimiento que tanto las administraciones, todas las instituciones, pero también la población en general, estemos con este sector tan importante, con esta actividad económica, que tiene un altísimo valor para la isla de Tenerife. Y, bueno, 35 años. Yo creo que el reconocimiento del trabajo de la asociación es, o son, ¿no?, todos estos años con un objetivo, pues, principal, con un objetivo que ha tenido, pues, siempre dentro de su identidad como asociación y es poder llevar a cabo ese rescate de los oficios, de las tradiciones y de la etnografía canaria, donde, pues, en muchas ocasiones no solo lo han querido, pues, acercar a ese público general, sino que siempre, pues, en ediciones han tenido ese guiño para poder dar a conocer a la población local y, sobre todo, también a la población infantil, pues, la artesanía. Creo que tenemos que empezar, empezar en un momento de estas características a tener un mayor ímpetu a dar a conocer, pues, esa artesanía a la parte de la población local, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de crisis, en un momento de crisis sanitaria que genera, pues, a una crisis económica y, sobre todo, en Canarias, en una isla, en la isla de Tenerife, donde dependemos tanto del sector turístico y donde también la artesanía, pues, se ve mermada por no tener, ¿no?, el número de turismo que hemos tenido durante tanto tiempo. Por tanto, yo creo que tenemos que divulgar, divulgar y dar a conocer la artesanía a la población local. Yo creo que hoy estamos presentando un gesto de valentía absoluta. lo más fácil, como antes Jesús dijo, simplemente, haber dicho año 2020, año cero, año 2020 no se hace feria y el próximo año veremos si se hace o no. Al final, después de reuniones de trabajo que tuvimos hace muchos meses atrás, pues, tuvimos claro de que si las circunstancias que parece ser que es así nos permiten hacerla, debe ser una feria de artesanía de forma presencial, indiscutiblemente. La presencia física nuestra este año totalmente distinta a la que ha sido siempre. Destaco mucho las palabras que Jesús dijo siempre siendo una feria, siempre siendo cultura, responsable y segura. De hecho, ha pasado todos los filtros que hay y miren que hay filtros, es decir, aquí no se hacen los eventos ni los actos porque sí, sino hay un protocolo sanitario que se tiene que cumplir estrictamente, escrupulosamente y la autoridad sanitaria es quien te da el beneplácito para que una actividad como esta pueda ser. Este año se están cumpliendo 35 años, ya en sí cumplir un evento 35 años creo que es un éxito. Poco usual y cada vez mucho más raro. Y la feria del queso que cumple también una década entera. Este año vamos a hacer dos ferias en una apostando al final por un sector artesano que nos da mucho y que pide poco. Es un sector complicado en tiempos normales en tiempos normales vivir de la artesanía supone una complicación enorme, no es lo mismo lo que tenemos la suerte de tener un sueldo a final de mes que estar a la espera si vendo, si no vendo, si la feria se hace, si viene gente, si viene público, si jueves, se hace calor, se hace viento. Y yo creo que se ha dado un paso importante y de valentía absoluta en apostar que el año 2020 se realice la feria también. Agradecerle, por supuesto, la cantidad de medios que se han hecho presentes hoy, aquí, y permítanme ustedes hacer una crítica a la televisión pública canaria que no venga a una rueda de prensa como esta donde se presenta la feria más importante que en Tenerife se viene haciendo desde hace 35 años. Televisión pública pagada por todos. Yo no digo que vengan a todos, pero según hacen el esfuerzo ustedes, medios privados, mucho esfuerzo, con pocos medios, de estar hoy aquí, la televisión pública canaria debería también estar hoy aquí. Esperemos que por lo menos en el día de la inauguración estén.